¡Lagamos cinco participantes! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Ya empezamos el niño! ¡Ah! En orden de estatura, sí, el machiquito acá. ¿Cuántas hay? ¡14 años! ¡Puro machiquito! ¡Vostra firmes! ¡Ahora! ¡Sacamos pecho! ¡Vostra firmes! ¡Orden de estatura! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para acá, orden de estatura! ¡Muy bien! ¡Para acá! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Tenemos cinco participantes, seis participantes. ¿Cuál de ellos crees que sea más fuerte? ¡El! ¡Sí! ¿Qué es para ti, niño? ¿Cuál de ellos crees que sea más fuerte de todos? ¡Muy bien! ¡Un niño! ¡Es un amigo cualquier! ¡Un amigo! ¡Estaba asegurando el chupro a la niña! ¿Cuál de los tres crees que sea más fuerte de todos? ¡El niño grande! ¡El niño grande! ¡Sí! ¡Te apoya! ¡Por acá! ¡No hay más niña! ¡Vamos a ver cuál de los seis es el más fuerte de todos! ¡Por acá no hay más niña! ¿Cuál de ellos crees que sea más fuerte? ¡El más grande! ¡Verdad que no es legal todavía! ¡Cuidado! ¡Tenemos seis participantes! ¡A las niñas les gustan los niños que son más fuertes, más valientes, más decididos! ¡No tienen miedo a nada! ¡Y vamos a demostrar que somos bien valientes! ¡Así que! ¡Unturas firmes! ¡Ahora! ¡Sacamos pecho! ¡Méteme la cuencita! ¡Sacamos papis! ¡So! ¡A las niñas les gustan los... ¡No! 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 ¡A las niñas les gustan los que son bien decididos, a los que no tienen miedo a nada! ¡Así que a toda pregunta que yo diga van a responder sí, señor! ¿Cómo van a responder? ¡Sí, señor! ¡Más fuerte! ¿Cómo van a responder? ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Pregunto! ¿Están listos para ganar? ¡Sí, señor! ¿Están listos para batallar? ¡Sí, señor! ¿Están listos para dejar a sus novias? ¡Sí, señor! ¿Tienes novia? ¡Sí! ¿Pero ella sí sabe? A ver, ¿cómo se llama a tu novio? ¿Cómo se llama? ¡Ahora! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ahora! 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 ¡Aprenderás! ¡Claro! ¿Dice qué se llama? ¿Cómo se llama? ¡Carren! 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 ¡Sí, pero de la hija es de Guamán! ¡Carren! ¿Cuál es la mamita del niño? ¿Sí sabía que tiene novio? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué va a dejar su hija de Guamán? ¿Qué va a dejar su hija de Guamán? ¿Qué va a dejar su hija de Guamán? Tengo el chulo ¡Carren! ¡Carren! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Soy señora! ¡¿Cómo te llamas tú? ¡Urián! ¡Más fuerte! ¡Urián! ¡Urián! ¡Sí, señor! ¡Nombre! ¡Santiago! ¡Más fuerte! ¡Santiago! ¡Más fuerte! ¡Santiago! ¡Más fuerte! ¡Santiago! ¡Ah! Ahorita ya veo quien va ganando ¿Cómo te llamas tú? Daniel, más fuerte Daniel, más fuerte Daniel, fuerte Daniel ¿Cómo te llamas tú? Daniel, más fuerte Ariel Daniel, más fuerte Daniel A las niñas A las niñas que son bien fuertes decididos Los que dicen su nombre con fuerza Y aparte los que dicen su nombre con una voz Bien varonil Por ejemplo, si yo me llamo Chispita, voz bien varonil Chispita ¿Cómo te llamas tú? Daniel, más fuerte ¿Cómo te llamas tú? Uno a dos ¿Cómo te llamas tú? Uno a dos ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Santiago Santiago ¿Más gruesa? Santiago ¿Más gruesa? Santiago ¿Cómo te llamas tú? Manuel ¿Más gruesa? Lionel ¿Más gruesa? Lionel ¿Ya? ¿Cómo te llamas tú? Daniel ¿Más gruesa? ¿Cómo te llamas tú? Nada bien ¿Cómo te llamas tú? Daniel Ya no le pregunten A las niñas les gusta a los niños que aparte que sean Pueden hablar de sus músculosos y tengan su nombre Con una voz bien Para mí Les gustan también los niños que son bien románticos Los que dicen su nombre Con una voz bien romántica Por ejemplo, si yo me llamo el payaso Dispita voz romántica Vaya son chistes Escuchamos por acá ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Julio Más romántico ¿Cómo te llamas tú? Julio ¿Y tú? Voz romántica ¿Cómo te llamas tú? Julio ¿Cómo te llamas tú? Julio No, no, por ahí Tienes que superar el reto ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Julio Maromántico ¿Cómo te llamas? Julio No, por ahí Por acá Así te sale ¿Cómo te llamas tú? Julio ¿Cómo te llamas tú? Ay, la cara De chica Guadalu Cosíla Salas Bueno, mamí ¿Cómo te llamas tú? Julio No me pregunta mal ¡Suscríbete al canal!